¿Qué es lo que opina el juez? Que el ex gobernador del estado de Veracruz, tu cliente, podría quedar en libertad o cuando mucho pasar tres años en prisión. Sí, y no es una potestad o un beneficio que nada más tenga Javier, sino es un beneficio que tiene cualquier ciudadano que quiera acceder a un procedimiento abreviado. Javier se declaró hurtable, aceptó el hecho y las pruebas con las que se le investigó porque es la única finalidad de acceder a un criterio. Pero esa fue, abogado, esa fue, Ricardo, una estrategia jurídica de la defensa. Sí, señor, así es. Es un tema que me llevó a mí a tener un consejo con Javier, pues porque lo propuse, no le pareció, porque en la carpeta de investigación lo único que obra en su contra es el testimonio con criterios de oportunidad de las personas que sí se beneficiaron y para obtener impunidad declararon en contra de Javier. A ver, explícanos, explícanos entonces, bueno, le sentencian a nueve años de prisión y al pago de una multa, entre comillas, ridícula, para la envergadura de lo que se le acusaba, etcétera, 58 mil pesos y fracción. ¿Y por qué se asegura entonces que podría quedar en libertad en tres años? A ver, ¿cómo? No me salen las cuentas. Te cuento porque trae 4.5 años por cada uno de los dos delitos por el que se le formuló imputación, por el que se le formuló acusación. Y la Ley Nacional de Ejecución de Penas, en su artículo 117, previene que cuando reúne ciertas características la persona puede acceder a una reducción de la pena de hasta un 50%, tanto para Javier como a otras personas que no traigan delitos de delincuencia organizada, secuestro o violación. Cualquier ciudadano puede acceder a ese ejercicio, no nada más Javier Marte. Correcto. En ese sentido, la pena de nueve años se reduciría a cuatro años y medio. Sin embargo, él está detenido desde el 17 de abril. ¿Todo lo que ha estado privado de su libertad, tanto en Guatemala como en México, le cuenta ya? Por supuesto. Tanto a Javier como a cualquier persona que enfrenta un procedimiento de extradición, la prisión preventiva que se contabiliza desde que se le priva de la libertad, cuenta para efectos de la pena desde el día uno. Entonces queda liberado o queda librado de un juicio que hubiera sido más largo. Ahora, ¿cuándo podría quedar en libertad toda vez que le quedarían tres años de buena conducta después? ¿Sí va a pasar tres años en la prisión o no? ¿O puede seguir proceso en libertad? No. No hay ningún beneficio porque los beneficios para conmutar la pena por trabajo en favor de la sociedad o cualquiera otra de las que previene la ley es siempre y cuando no obtenga una pena mayor a cuatro años. Entonces, aquí no va a haber sorpresas. Javier tiene que estar en prisión los próximos años. ¿Los próximos tres años? Sí. Forzosamente los próximos tres años. ¿Los próximos tres años de los cuales ya lleva año y medio? Sí, señor. Es decir, ¿le queda año y medio? No, no, o sea, tres años más para llegar a los cuatro puntos. Correcto, correcto. A los cuatro años y medio. Ya cumplió año y medio y a partir de la sentencia le quedarían tres pendientes. ¿Hubo negociación, Ricardo? ¿Hubo negociación a favor de tu cliente con la Procuraduría General de la República? Te cuento, Pape. A raíz de la reforma con el tema penal, cualquier persona puede acercarse a la Procuraduría a decirle quiero acceder a un procedimiento abreviado. O sea, ¿se puede llamar negociación? Pues por lo que sí. Pero cualquier ciudadano puede ir con la Procuraduría y decirle que quiero ahorrar chamba, como se le hace desde toda la vida en Estados Unidos. Quiero que me sentencien rápido para ahorrarte tiempo de trabajo. La Procuraduría nos dijo que sí, vamos a proponerlo al juez de control. El juez de control ayer nos dijo, jala, inició la audiencia de procedimiento abreviado y finalizó con la sentencia que ya todo el mundo conocemos. ¿Hay otros procesos abiertos todavía en contra de tu cliente? Sí, hay dos procesos. En Veracruz, como lo dijo el exgobernador Yunes, procesos de los que ya estamos vinculados a proceso. Y la etapa procedimental son dos. En la vía ordinaria en el Estado está transitando la investigación complementaria. Y en la vía federal estamos en trámite de los amparos en contra de la vinculación al proceso, lo que antes era la forma de presión. Lo que dice Miguel Ángel Yunes, el gobernador saliente, que hará lo imposible para que Duarte pase varios años en prisión en Veracruz, ¿cómo lo tomas? ¿Como una amenaza o una promesa? Bueno, yo lo que te quiero decir es, pues él es el gobernador, él no es el Poder Judicial. Entonces yo creo que eso le correspondería al Poder Judicial, eso le correspondería al Ministerio Público, que el Ministerio Público y la Fiscalía haga su chamba. Nosotros haremos la nuestra, y quienes hoy critican la pena tan simbólicamente pequeña que dicen que se le impuso a Javier, pues yo lo que le diría es, es un beneficio que cualquier ciudadano podemos tener. Inclusive el señor, o yo, o cualquier otro ciudadano podemos acceder a un procedimiento abreviado para tener una pena, entre comillas, de nuevo, porque finalmente Javier hoy está privado de la libertad y lejos de la familia. Ricardo, algunos califican como una burla la sentencia de Duarte, esos algunos, incluye por favor algunos senadores de la República, que no son ciudadanos precisamente comunes. Yo creo que sí te merece un comentario, todo lo que, el polvo que esto levanta, ¿cómo comprenderás? Pues sí, yo lo que diría es, a todos aquellos que se quejan de la sentencia que se le impuso a Javier, yo les diría que analicen la ley, y es un beneficio, insisto, que está al alcance de cualquier ciudadano. O sea, aquí no hubo un trato especial a Javier, la ley previene que en caso del procedimiento abreviado se le podrá imponer hasta un tercio de la condena, o la pena mínima. Entonces, Javier obtuvo la pena mínima. Quien dice que no obtuvo, que los 53 mil pesos, bueno, la ley previene para Javier y para todos que se impondrá alguna multa. Por un delito se le puso una multa de 900 días, el talero mínimo, por otro delito, 90 días. Pero es para Javier y para todas las personas. Rebasa que no se le puso una sanción pecuniaria mayor. Pero que he de decir que el delito por el cual se le sentenció no trae aparejada la reparación del daño. Ese beneficio es tanto para Javier como para otras personas. Que se decomisaron bienes, que con eso no paga. Bueno, es que Javier no está pagando con esos bienes nada, porque esos bienes ni siquiera son de Javier. Esos bienes son de terceras personas que sí se beneficiaron y que sí pusieron bienes a su nombre. A Javier, los bienes que se aseguraron ayer, que se decomisaron, ni le van ni le vienen, porque no son bienes de él.